muchas gracias una vez más con ustedes señores gracias por esperarnos a esta hora yo feliz contenta y bendecida como siempre como cada día ustedes me acompañan yo complacida señores de tener un público maravilloso como ustedes aquí usted se informa y aquí usted se orienta y por eso nos espera gracias por estar con nosotros nueva vez un nuevo día con grandes bendiciones señores aumenta el coronavirus en los estados unidos hay estados más afectados zonas como por ejemplo el sur y el centro de verdad que ahora mismo las variantes son las que están haciendo de las suyas por ahí anda una delta señores que para que le cuento está dando de que hablar pese a la vacuna delta está dando de que hablar y esto tiene que ver porque hay muchas personas que están renuente a vacunarse muchos expertos dicen que hay que buscar una manera de que todo se vacune que hay que aumentar la presión que hay que aumentar información que de alguna manera hay que convencer a ese público que no se quiere vacunar que está la única alternativa que tenemos para contrarrestar el coronavirus veamos que está pasando Arkansas, Missouri, Texas, Nevada, Oklahoma, Colorado, Florida, Louisiana, Alabama y Mississippi son los más afectados por las variantes del coronavirus en los estados unidos. El incremento de nuevos casos de COVID-19, especialmente de la variante delta, Delta, según datos de los centros para el control de enfermedades, sigue cobrando vidas. Delta representa ya el 51 por ciento de los casos. Las mencionadas ciudades tienen los mayores porcentajes de población renuentes a vacunarse contra el coronavirus y otra parte solamente se ha aplicado una dosis de Pfizer o Moderna, lo que deja incompleto el proceso de inmunización según los centros de control de enfermedades. Solamente el 27.5 por ciento de la población de Nevada se ha vacunado. En Arkansas el 30 por ciento, en Missouri el 33 por ciento, mientras en Arizona la cifra es de 48 por ciento. En California, la zona metropolitana de Los Ángeles registra un aumento considerable de casos, mientras en Nueva York, que fue el epicentro inicial de la pandemia, los casos aumentan. Pero a menor ritmo y con mayor control. El doctor Anthony Fauci, el asesor médico y el jefe del coronavirus de la Casa Blanca, dijo que debería haber más presión para aumentar la vacunación en ciertos condados para evitar la propagación de las mortales variantes. Dice el galeno que ya han perdido a 600 mil estadounidenses y cuatro millones de muertes en todo el mundo y siguen sumando víctimas. La realidad es que el crecimiento de los casos de la pandemia preocupa nuevamente a las autoridades, sobre todo en condados con bajos niveles de vacunación, a pesar de tener disponibles las dosis. Cabe decir que hasta el momento, el 67 por ciento de los adultos tienen al menos una dosis de la vacuna a nivel nacional, pero solamente un 58.9 por ciento está completamente vacunado. Vanesa Vázquez, América al Día. Asimismo es, señores, y recuerden que por ahí se acerca un año escolar, que la mayoría de los estados será presencial y que usted necesita vacunar y vacunar a sus hijos mayores de 12 años. Que la información está en la mayoría de los medios de comunicación y que estamos firmes en estos señores de que hay que vacunarse, de que no hay por qué rechazar la vacuna. Fue hecha por expertos, señores, pensando primero en su salud, en la salud de todos los que vivimos en este planeta. Así es que anímese y vacúnese y vacúnese y vacúnese a sus familiares también para que volvamos totalmente a la normalidad pronto, señores, de verdad. Bueno, vámonos a una pausa comercial y cuando retornemos ya se habla de inicio de clases precisamente hablando de coronavirus. Se habla de clases presenciales en algunos estados. Tengo esto después de la pausa. Cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los barbecue. Y en Cibao Me seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Me Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carril. ¡Capecúa! Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se ha vacunado? Tengo las dos, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Ey, y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la pongas. ¡Vacunate, hermano! Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele. Están enfermas. No matas. El COVID sí. ¡Vacunate ya! Mi amor. ¿Ah? Yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy... estoy embarazada. ¿En serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. ¡Qué bueno esto! Usted va a ser abuelo otra vez. Va a tener otro nieto. Va a ser el de nuevo hermanito. Voy a ser papá. Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCure Family Wellness Home Care Service. Tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant. Disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma. Le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCure Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317. La Cámara de Comercio Dominicana USA con el apoyo del Consulado Dominicano de Nueva York te invitan al Dominican Pace Festival 2021. Los días 24 y 25 de julio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Trimont Park en el Bronx. Ven con tu familia y disfruta del rico sazón criollo. La calidad de los productos nacionales y la grandeza de la cultura quisqueyana en un evento histórico cargado de alegría y sabor a pueblo. Dedicado a Higüey, provincia de la Altagracia. Saborea nuestras raíces. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, les dije que pronto habrá clases presenciales, pero esto lo tenemos después. Antes, vamos a hablar de un tema muy interesante. Muy importante hablar de este tema. Señores, estamos hablando de Nueva York y el AID municipal, que muchas personas ya lo tienen, pero hay otros que aún no lo tienen. Recuerden que después que entró el coronavirus se cerraron todos los centros. Ahora ya se abrieron algunos centros y para final de julio tendremos otros centros disponibles, señores, para que usted vaya a buscar su AID municipal si no lo tiene. Tenemos un reportaje acabado con la información, pero sobre todo una orientación del por qué usted debe destacar el AID municipal, sobre todo aquellas personas, bueno, no me gusta decir esta palabra, pero es así, indocumentada en los Estados Unidos. Tenemos la panorámica. Luego de ser suspendido la entrega de la identificación municipal en Nueva York por el coronavirus, vuelve a activarse y con mayores beneficios para los neoyorquinos. Cabe decir que el programa del AID municipal ya más de 1.4 millones de neoyorquinos lo han obtenido y nueva vez, luego de una gran recuperación en dicho estado, la ciudad reabre centros para aplicar por dicha identificación que le permite a personas indocumentadas tener la oportunidad de tener una identificación con la que podrá realizar trámites muy importantes en Nueva York. La realidad es que dicha tarjeta de identificación le permite el acceso a servicios y programas de la ciudad, abrir cuentas bancarias, entre otros beneficios. Reiteramos, volverá a estar disponible y es bueno decir que este beneficio es el programa de identificación municipal más grande del país. Desde ya, se comenzará con la apertura de cinco centros y según las autoridades se expandirá hasta 13 para finales de este mismo mes de julio. No pierdas tiempo, puedes llamar al 311 y decir ID New York City o visitar la página web que ves en pantalla. Vanessa Vásquez, América al día. Así es, señores. Anímese como animarse le conviene vacunarse. Asimismo, vaya y saque su ID municipal para que pueda sacar esa cuenta de banco, para que pueda hacer un crédito en los Estados Unidos, que bastante le conviene. En Nueva York para comprar una casa, para comprar un auto, para hacer muchísimos tipos de cosas, pero sobre todo para tener una identificación que diga que usted vive en Nueva York, que usted es trabajador de Nueva York y que usted está con una identificación con la cual las autoridades pueden tener su información y le puede beneficiar y meterlos en los programas de beneficio que tiene la ciudad para los diferentes ambientes, para educación, para la salud, para la vivienda. Reiteramos, señores, no teman y saquen su ID. Bueno, vámonos con Mota que tiene más orientación sobre el tema. Un análisis bastante acabado. Saludos, Aracelis Calvajal. Hola, familia. Hoy vamos a tratar un tema de capital importancia para los residentes de la Gran Manzana y es tener su identificación legal. El Ayuntamiento de Nueva York emitió la tarjeta o ID de identificación municipal con una razón muy noble, pensando en las personas mayores en situación de desamparo como son los hombres, los escombitos y los que no tienen un estatus migratorio legal. Para los últimos, que son una cantidad enorme de millones, se le hace mucho más cómodo a la vida para obtener servicios que son del diario vivir, como sacar una cuenta de banco, identificarse con la policía, hacer un lead para rentar una casa, visitar los edificios públicos, como las escuelas. Para todas esas situaciones se merece un ID y sobre todo para recibir beneficios públicos. También hay muchos estados que con ese ID le permiten sacar su licencia a las personas que no tienen un estatus legal aquí en la Ciudad de Nueva York. Por ese recuento que hemos hecho, puede colegirse de la importancia que es tener este documento en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, en nuestro cuerpo, porque eso es una manera de identificar. Usted puede tener también ventaja en cuanto a recetas, a descuentos, a los zoológicos. Hay muchos, cuando va a visitar una biblioteca, tiene algunos privilegios que no se lo da el estatus, pero sí se lo da el ayuntamiento municipal a través de este ID. Es importante que tengamos esto, porque esto nos identifica y sabemos quién es usted a la hora de quién, con quién conversamos, con quién tratamos. Pero si usted no tiene este documento, estamos en la incertidumbre, estamos en la duda, estamos perdidos. Porque usted puede decir, me llamo X, me llamo A, pero no hay un documento, un ID que identifique eso que usted está diciendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos ese documento para saber en el momento en que estamos tratando con esa persona, al lugar donde usted quiere ir, pueda identificar, si tenga esa oportunidad de recibir los diferentes servicios. Usted va al correo y si no tiene un ID, no le van a entregar el paquete. Y así sucesivamente. Es importante, entonces, que nosotros soltemos a nuestros inmigrantes que no tienen un estatus legal, a que vayan y saquen su ID. Y a las personas aún que son residentes, que es posible que no los necesiten porque tengan su residencia, es decir, no le sea necesariamente tan urgente. Pero sí debemos de hacerlo. Todas las personas que son mayores de 14 años pueden sacar su ID en la ciudad de Nueva York. Así pues que le invitamos para que ustedes se den esa oportunidad de recibir los mejores servicios y las posibilidades de los servicios que ustedes no pueden lograr si no tienen el ID. Dale, Araceli Calvajal, que hay más, pero mucho más, en América al Día. Para ustedes, Roberto Mota, un abrazo. Realmente es así, Mota. El ID municipal es muy importante. Dijimos ahí por qué. Pero, señores, usted se va a sentir más cómodo también. Así es que vaya y saquelo. Y si por ahí ve un centro de vacunación y no esté vacunado, también vacúnese. Recuerde que la vacuna es muy importante. Tenemos a Jesús Camilo en la República Dominicana que nos tiene informaciones desde Quisqueya a la Bella. Adelante, Jesús Camilo. Saludos, buenos días, mis amigos. A continuación presentamos las noticias desde la República Dominicana. Aquí estamos hechos. El gobierno dominicano, a través del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, dispuso permitir, por razones humanitarias, el reinicio de las exportaciones hacia Haití tras el cierre de la frontera dominico-haitiana a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado miércoles. La decisión procura mantener el suministro del sistema comercial haitiano en los niveles requeridos para reducir la posibilidad de un desabastecimiento que produzca inestabilidad social y flujos migratorios. La información fue dada a conocer por la Presidencia de la República a través de un comunicado de prensa. A propósito, el comandante general del Ejército Dominicano supervisa las labores de vigilancia en la frontera dominico-haitiana en el marco del Plan Gavión desplegado vía mar, aire y tierra tras la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse para evitar disturbios y confrontaciones en la franja fronteriza y de este lado de la isla. En otra información, al menos 18 dominicanos están desaparecidos en alta mar tras asobrar una embarcación en la que viajaban con destino de manera clandestina hacia la vecina isla de Puerto Rico. Familiares de las víctimas denunciaron que la embarcación salió el pasado 5 de julio por la costa de la Romana al nordeste de la República Dominicana con 18 dominicanos a bordo y una mujer colombiana y desde entonces no han tenido informaciones sobre el paradero de sus parientes. Así es, las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo. Señores, después de la pausa tenemos mucho más información. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo las dos, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido y eso está raro. Yo vi muchachos hablando de eso en Twitter y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la pongas. ¡Vacunate, hermano! Las cosas de lontito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele. Está enferma. No mata. El COVID sí. ¡Vacunate ya! Mírenme ahí. El rey de Cristo Rey. Yo nunca había tenido problemas con nadie. Pero decidí comprar una pistola. Esa tarde me llegué del trabajo. El vecino me cogió el parqueo. Iba a saber quién soy yo. Pero no era yo. Era la maldita pistola. Cristo Rey entero saltó esa tarde. Nadie se lo podía creer. Y no puedo devolver tiempo. Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro. Con la colina Chipping. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCare Family Wellness Home Care Service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant. Disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma. Le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCare Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317. El rey de los supermercados. Por precio y calidad. Señores y señores, pueblo de Javetron. Los invitamos a comprar productos de la finca Frequecito con los mejores precios. Nos llaman los rompe precios. Vinimos de Nueva York a romper los precios en Javetron. A que vengan aquí a la marqueta de Javetron. Con el mayimbe del producto Cesar por más de 15 años en esto. The Market of Brooklyn. Hacemos delivery. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. The Market of Brooklyn. Nueva York se prepara para el próximo 10 de septiembre reabrir las clases. Son más de 1,700 escuelas que conforman el sistema de educación pública de la Gran Manzana, en la que estudian 1.1 millón de estudiantes. Y aunque son muchas las dudas y preocupaciones entre padres, niños y profesores. El alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, garantiza el funcionamiento al 100% de la docencia. Asegura que a ningún niño le faltará implementos. Se les enviará a los útiles en grandes cantidades antes de que comiencen las clases. Y los reabastecerán constantemente según sea necesario, dijo Di Blasio. Se trata de todo lo que una escuela puede necesitar. Ya sea desinfectante para manos o toallitas o jabón, protectores faciales, máscaras quirúrgicas, entre otros. Para que tanto los padres como los profesores se mantengan informados. La línea directa estará funcionando para que puedan llamar si hay algo que necesiten. El mandatario estatal dijo que la clave de reabrir la actividad escolar sin que se presente un alza de contagios es medir los riesgos. Y en ese sentido advirtió que los padres y los maestros tienen muchas dudas que él entiende. Y eso no es obstruccionismo. Porque hay que estar seguros de que padres y maestros estén a gusto de enviar sus hijos a los centros educativos. Vanessa Vázquez, América al Día. Entramos hablando de clases presenciales en algunos estados. Nueva York es uno de ellos que ya se prepara para las clases presenciales. Me dice Mota que falta mucho todavía que los muchachos están en vacaciones. Pero hay que ir orientando a la gente de que sepan que las clases van presenciales en Nueva York. Y que usted debe de ir orientando a su hijo de que debe de permanecer con la máscara puesta durante la docencia. Que no se la debe de quitar. También hay una distancia social que debe de mantener. Y hay muchas escuelas, que es la preocupación de muchos padres, que todavía no cuentan con el suficiente espacio para esto. Pero una vuelta se le buscará. Así mismo. Señores, veamos esta panorámica. Nueva York se prepara para el inicio de la docencia presencial. El uso de las mascarillas en las escuelas de la ciudad será obligatorio. Las autoridades de la Gran Manzana no atenderán por ahora la recomendación federal de dar libertad a los niños y maestros vacunados de no usar cobertura facial en el interior de los edificios escolares para prevenir precisamente la expansión del virus y sus variantes. Hay mucha gente que no se ha querido vacunar, por lo que muchos padres valoran la decisión de la ciudad para el inicio del año escolar de manera presencial. Dicen los padres que estén vacunados o no deben usar las máscaras afuera y dentro de los planteles. La realidad es que por ahora será así hasta que sigan progresando en su lucha contra la pandemia. La nueva guía de los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos también recomienda mantener al menos tres pies de distancia entre las personas dentro de los planteles, aunque el distanciamiento social no debería obstaculizar la reapertura total de los edificios. La realidad es que si los estudiantes y el personal no pueden distanciarse, las escuelas deberán tomar precauciones adicionales, además del mandatario uso de protección facial en interiores. Vanessa Vásquez, América al Día. Así es, atención a los padres, señores, vayan orientando a sus muchachos. Vienen las clases presenciales. Nueva York está en vía de la reapertura total, de que todo vuelva a la normalidad y usted puede colaborar con esto. Sin olvidar, señores, que estamos viviendo aún con el coronavirus y que hay unas variantes por ahí que ustedes saben que están dando de qué hablar y están matándolas. Están matando a muchos inocentes o ingenuos o tercos que no se quieren vacunar. Por eso usted debe de orientar a sus hijos que aunque estén vacunados, usen la mascarilla. Los mayores de 12 años, los menores de 12 años que todavía no se ponen la vacuna, deben de saber que deben de guardar el distanciamiento social, que deben de usar su mascarilla, que no se la deben de quitar, que no deben de descuidarse. Tienen tiempo suficiente para orientarlos. Señores, nos vamos por hoy. Mañana los espero aquí nueva vez en América al Día. Tenemos más informaciones para todos ustedes. Mañana vamos a tratar un tema muy interesante, señores. De verdad que sí. Así es que los espero a la misma hora. Ah, y previo al programa tenemos los avances de noticias. Ahí usted se entera de lo que viene. Bye, bye. Deja ser.